1 bueno hola a todos gente soy fe y estoy de nuevo con el sorteo de héroes lo voy a hacer de nuevo porque como comentó el señor inglés en sorteo en la realización del sorteo ganó una persona que no había comentado nada solo había puesto me suscribí y bueno voy a hacerlo bien porque van a participar a partir de ahora la gente que cumpla bien los requisitos porque encima no podía ni comunicarme con él no tenía como darle nada y creo que ni suscrito estaba entonces lo voy a hacer de nuevo acá están sus nombres sin su nombre gracias de nuevo gracias a todos por participar disculpa al señor inglés y te molestaste pero bueno tenías razón hay que hacerlo de vuelta que ser bueno con la gente y bueno nada suerte bueno el ganador ahora es jarex 96 estoy ansioso por jugar y necesito la que hay justo bueno te voy a agregar porque me dejaste tu batlenet y nada gente a los que no participa y que estoy diciendo los que no ganaron no se preocupen que tengo tres que hay más que como dije en el vídeo anterior me la regaló un usuario de taringa y las voy a regalar a ustedes y nada gente nos vemos en el próximo sorteo chau